Música ¿Y usted a qué se dedica, señor Ocampo? ¿Cuál es tu negocio? Mueblerías ¿Mueblerías? Mueblerías, muchas mueblerías yo tengo Oye, qué bien, ahí podemos elegir los muebles para casa, ¿no? No ¿No? No Sí, no, mejor vamos a otro lado, los compramos en otra parte ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Que tus muebles no son de buena calidad? Sí No, mire Ay, cómo les explico Es que mire, los muebles que nosotros creamos, ¿verdad? Son para... Son corrientes Para... Gente... Los debajos recursos Curva Curva, curva, curva Oigan, manejo, cuidado Hacer, hermano... sweetheart... … Gracias por ver el video.